La nueva estatua está ubicada en la isleta de la avenida que lleva el nombre del héroe Enrique Jiménez Moya, esquina Independencia, y está dedicado a los 198 expedicionarios que llegaron al país por Constanza Maimón y Esterón. Al acto asistieron familiares de los independentistas, los cuales relataron con orgullo y marcada emoción los sacrificios en sus hogares durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. La patria no amerita que nos sacrifiquemos en una montaña luchando por la libertad. La patria lo que amerita es que asumamos las banderas de la moralidad, de la decencia, de la delincuencia, el narcotráfico y todas esas plagas que nos azotan. El presidente de la Fundación del 14 de junio e hijo del connotado mártir antitrujillista Porfirio Rodríguez dijo que la patria no amerita que los hombres tomen las armas, pero que está sedienta de que sean cultivados valores como la honestidad y el respeto. Esta es la versión cubana de la victoria de los caídos. El comandante Delío Gómez Ochoa, expedicionario catorcista, aprovechó el escenario para presentar su libro dedicado a los familiares de los revolucionarios.